¿Un fin de semana cualquiera? ¡Amo la machete! Lur y Amets Bueno, ya hemos dado historia. ¿Queréis viajar a través de la historia? Será un viaje inolvidable. ¿Pero qué es esto? Están cayendo piedras al cielo. Los dioses se han encuadado. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea! ¡Parad! ¡Parad! ¡Fuera de aquí! A través de distintas épocas. Martín, Martín, se quema por fin con sal y cebolla. Martín, a la olla. ¿Qué? ¡Fueltas frutos del infierno! Estarán a disposición de la voluntad del emperador Carlomani. ¡Eso ni muerto! ¡Cerremos las puertas y defendamos la ciudad de Iruña! ¡Prended a Garcea, el traidor! ¡Prendedle! ¡Fueltas! 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 ¡Empedad a trabajar de Iruña! ¡Fueltas! 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 Esta será nuestra nueva hipástola. ¿Esto? ¡Fueltas! 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 ¡Así muchísimo mejor! ¡Vivirán muchas aventuras! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya no quiero sobrinarme aquí! ¡Aaah! ¡Fuelga! 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 Si ya sabía yo que esto no iba a acabar nada bien.